El día domingo se recibe un paciente de aproximadamente 30 años de edad con heridas de arma de fuego. El paciente en el momento de ingresar es atendido por los galernos de turno en el servicio de trauma e inmediatamente también es atendido por cirugía general. En el momento se encuentra en condiciones estables, atendido por los servicios pertinentes y se encuentra con pronóstico reservado. Nos ingresa un paciente aproximadamente a las 5 de la mañana con herida de arma blanca en región precordial. Al momento del ingreso ingresa sin signos vitales. Es un paciente que no se sabe de tiempo que transcurrió al momento de ingresar al hospital. Él ingresa sin signos vitales. Y también nos ingresa un paciente mayor de edad por intento de robo que ingresa con múltiples lesiones por herida por arma blanca en región frontal y en región de miembros superiores.